En este estudio, Luis Franco Martínez, regidor presidente de la Comisión de Bienestar del Ayuntamiento de Puebla. A quien le agradezco que nos acompañe esta tarde aquí en este foro. ¿Cómo está, regidor? Que gusto saludarte. Muchas gracias, Elisú. No, al contrario, muchas gracias a este tipo de invitación. Agradezco mucho el poder nos dirigir a tu auditorio, el poder estar informando de las primeras acciones que se han hecho durante estos primeros 20 días de la administración de nuestro alcalde Eduardo Rivera Pérez. 120 días que, mira que se han pasado rapidísimo, desde la toma de protesta, llegar a una dinámica en la cual casi siempre los primeros 100 días, en este caso 120, marcan lo que es el rumbo de una gestión municipal, ¿no? Y ustedes entraron con todo porque, ¿sabes qué? La ciudadanía, o los ciudadanos, los poblanos, los capitalinos, no esperan y hay que recuperar esa ciudad, pero en fa, ¿no? Exactamente. Aquí es importante recordar que hubo un voto de confianza de los ciudadanos, pero también es importante hacer valer ese voto de confianza que nos dieron los ciudadanos y hay que hacerlo valer con acciones concretas, ¿sí?, que se han estado haciendo durante estos 120 primeros días. ¿Qué es lo más destacable de estos 120 días? Mira, entre otras cosas, te puedo ir comentando que hemos iniciado consultas gratuitas de médico contigo, sobre todo con personas con discapacidad o con adultos mayores. Ya tenemos también el programa Contigo Mujer para transporte seguro y capacitamos ya más de 4 mil mujeres. Estamos regularizando ya las primeras 10 estancias infantiles. El día de hoy, por la mañana, se dio arranque a la primera afiliación, a la primera estancia para ir logrando este tipo de acciones, sobre todo en beneficio de la niñez. Tu servidor como presidente de la Comisión de Bienestar estuvo trabajando para que se tenga todo el tema reglamentado en el Código Reglamentario Municipal para que estas estancias infantiles que va a estar poniendo en marcha el municipio puedan estar cumpliendo con toda la normatividad que así exigen para que nuestros niños estén bien cuidados. Eso es muy importante, ¿no? Me detengo ahí nada más tantito, nada más para una precisión. Y es eso porque me lo están preguntando. Mira, ¿quiénes son los que tienen acceso a estas instancias? Es que es un programa muy generoso. Ayudas justo a la dinámica diaria de las familias que tienen que trabajar y no tienen con quién dejar el bebé. ¿Quiénes son los que tienen acceso a esto? A ver, son todos los menores recién nacidos, perdón, todos los menores a partir de los 45 días de nacidos técnicamente y podrán ir solicitándolo en las estancias infantiles de acuerdo a las reglas de operación que tiene la propia Secretaría de Bienestar. ¿Cualquier familia puede hacerlo? Sí, cualquier familia. O sea, ¿no hay un sector en específico? No, no existe un sector en específico. Pueden tener hasta cualquier tipo. Mucha gente nos ha preguntado que si tienen algún tipo de otros apoyos, otro tipo de beneficios y están restringidos. Gente que tiene seguridad social, no, no están restringidos. Cualquier persona se puede acercar a las estancias infantiles que cubren con los requisitos y que van a ser afiliadas a este programa para que puedan ingresar sus hijos y si cubren con todos los requisitos que exige la estancia y que exigen las reglas de operación, en ese sentido técnicamente podrán ser afiliados. O sea, requisito es que lo necesites, punto. Exactamente. Oye, ¿y en obra pública cómo van? Bueno, te puedo decir que se han invertido más de 238 millones de pesos tapando más de 37 mil baches. Ya se están relaminando y pavimentando el equivalente a 272 calles. Por ejemplo, la calle Colorines, la 22 Sur, la 102 Poniente y la calle, por ejemplo, donde ayer se hizo el informe de los 120 días de nuestro alcalde Eduardo Rivera, como es el Boulevard Puebla. El Boulevard Puebla. Exactamente. Se están construyendo y arreglando 10 parques y espacios públicos, como las Canchas de la María, el Parque Tabachines también, en la Central de Abastos también ya se puso en marcha, dentro del Plan Maestro que se tiene, el tema de un parque también. Se han podado y limpiado más de 3 millones de metros cuadrados de áreas verdes. Ya se encendieron más de 8 mil luminarias que estaban apagadas en la ciudad. Y pues seguimos caminando junto de la mano con todos nuestros policías. Ya se graduaron más de 50 policías también, Eliud, es importante mencionarlo. Y se está preparando más policías para graduar, para mantener a nuestros ciudadanos seguros. Ya se inició también con el reordenamiento de lo que es el comercio informal en el centro histórico. Que ahí me detengo un poquito, qué reto tienen al frente. Es una deuda histórica con los poblanos. Reordenar o ordenar, mejor dicho, lo que es el comercio informal en el centro histórico. Porque sí se puede, ahí está de ejemplo Morelia, Michoacán. Se logró ordenar justo el comercio informal. Es cierto que todos necesitamos llevar sustento a casa, pero si lo hacemos con orden creo que sería extraordinario, ¿no? Eso que tú comentas es muy importante, ¿no? El diálogo, la plática con todas las personas que están trabajando con el tema del comercio informal. Como tú bien mencionas, todos tenemos derecho a tener un trabajo, un trabajo digno. Pero también tenemos que trabajar de manera coordinada, de manera ordenada. Hay que platicar con todos estos comerciantes para que también tengamos un centro histórico y lugares adecuados para que nuestro turismo, la gente que viene realmente a visitarnos en Puebla, pues pueda ver una ciudad bonita, una ciudad en la que aquí hay que estar. Es maravillosa Puebla. Exactamente. Ya nos acostumbramos a lo mejor como poblanos, pero Puebla es una ciudad increíble. Exactamente. Tremenda. Oye, ya nos vamos prácticamente, pero antes quiero preguntarte nada más rapidísimo. Tengo 30 segundos para que me des tu respuesta. ¿Cuál es el peor reto que están enfrentando y qué es lo que viene para Puebla? Yo creo que aquí lo importante en ese sentido es involucrar a la sociedad. Yo creo que la sociedad también tiene que estar comprometida para trabajar de la mano con el gobierno municipal. Como gobierno municipal realmente se están poniendo toda la experiencia que tenemos en la administración pública. Venimos de diferentes corrientes, venimos de diferentes partidos. Somos una administración que está trabajando de la mano con los ciudadanos y es importante que los ciudadanos también se comprometan a trabajar de la mano con el ayuntamiento. Eso creo que es un reto muy importante. Y lo que viene son los próximos 240 días para completar el año, en nuestro primer año como administración pública, y es reforzar todo el trabajo que se viene haciendo. Tenemos retos importantes en seguridad, el tema importante en la cuestión del reordenamiento del comercio informal y seguir llevando a las colonias en materia de bienestar todos los apoyos que se requieren. Importante, sin duda. Ciudadanía, ciudadanía, sociedad y más sociedad de la mano con gobierno. De otra manera, pues no se va a poder, ¿no? Exactamente. Regidor, gracias, qué amable por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, cuídate mucho. Él es Luis Franco Martínez, regidor, presidente de la Comisión de Bienestar del Ayuntamiento de Puebla. 120 días, reto importantísimo, sin duda. Y lo que falta, muchísimo todavía.